Hola familia, regresamos con otro video. Este video es sobre la apertura de Santa Clara. Lo grabé en la tarde y espero que les guste. Van a poder ver los problemas que muchos jugadores tuvieron en el juego y cómo puede comprar propiedades de colección. Fue un poco emocionante porque casi no agarraba yo las colecciones que quería yo. A todos los jugadores que estuvimos en Santa Clara nos regalaron .05 Sparks y esos Sparks se usan para construir. Es una forma de pedirnos perdón porque hubo problemas en el juego. En los otros videos les he enseñado, por ejemplo, donde están mis exploradores, los que me he ganado cuando también hubo problemas en otras aperturas. Este, el clásico Bruce, cuando hicieron la apertura de Brooklyn, que nos fue muy mal a todos. Este en Bakersfield, que también nos regalaron porque la apertura de Bakersfield estuvo muy mala. Y ahora nos regalaron Sparks, que son como $25 si compramos los Sparks. Espero que les guste, dejen un like si les gustó. Gracias a todos los que están viendo los videos. Creo que la próxima semana voy a empezar a transmitir en vivo una media hora, una hora. Todavía no sé exactamente a qué hora lo voy a hacer, pero estaré ahí jugando. Y si alguien se conecta y me quiere preguntar algo, con mucho gusto trataré de responderles. Disfruten el video, inscríbanse al canal y nos vemos después. Les traigo el video de la apertura de Santa Clara. Del estrés test, creo que ya se abrió. Nada más estoy esperando que me dejen moverme. Que alguien compre una propiedad. Ya está. Ya estuvo. Lo mandamos. Confirmamos. A ver si alcanzo algo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí compramos. A ver si no los da. Verificamos. Compramos uno. Bueno, necesito dos más para completar la colección. A ver, ¿a dónde me...? Hay puras propiedades grandes. Mandamos a mi propiedad. A ver si aquí se pone verde. Y ahí estuvo. Perfecto. Compramos esta. Sí, la compramos. Bicicletas no hay. Semáforos. Creo que nada más es uno. Ah, montañas. Montaña, montaña. Verificamos. Sí me lo dio. A ver si puedo encontrar otra. Un poquito más baratito. Y esta. Esta, esta, esta. Ya la están comprando. Compramos otra de 17. Y... Semáforo, semáforo. Esto. Y así de rápido... Se me fueron mis... Cents. Lo que puedo hacer también... Ya que la compré... Si alguien quiere viajar hacia aquí... ¿Puedo subir más? A ver... Por si alguien quiere visitar mi propiedad. ¿Vieron? Alguien se metió ahí. Lo hubiese yo subido... Lo hubiese yo subido antes, pero no hay problema. Hasta ahí no las voy a comprar. Creo que es la... ¿Qué es la propiedad? Colección. Muchos están yendo por las compañías grandes. Aquí es... El camino... No, bueno, bueno. Y nosotros estamos en el sur. Donde quiero ir... Es aquí... No, aquí no. ¿Dónde está? La calle principal. Aquí es donde quiero comprar. Aquí me voy a esperar. Por el momento solamente están... Vendiendo aquí. Miren todos estos. Lo que también podría yo hacer es venirme por acá... Y comprar una cerca de este lado. Miren esta de colección. 4.000. Necesito una por acá. Aquí todavía no venden. Nadie compra. Necesito una acá para que me pueda yo transferir a estas propiedades de aquí. No todas las propiedades se... Se abrieron. Ah, miren. A ver, vamos para acá. Lo mandamos. Confirmamos. A ver si alcanzamos algo. Esta. La compramos. Traff. Estas cuatro. Ya se me acabó todo. A ver si puedo vender unas propiedades. Para juntar más UPEX. Aquí le ponemos... A 100. A 100. Ahora lo que puedo hacer... Cuando abran el resto de... De Santa Clara. Acuérdense. Hay... Colección. Aquí... Necesito tres. En la parte norte. Bueno. Ahorita regreso. Vamos a ver si puedo conseguir unas... Ah, miren. Este. Me... Visito dos veces. Ya me gané 200 UPEX. Qué bueno que le subí hasta 100. Muchos están mirando para acá. Para que... Compre más. Ok. Regreso en un rato. Estamos esperando que... Habrán el resto de Santa Clara. Aquí es donde quiero comprar. Porque creo que son ultra raras. Y este jugador de seguro... Va a comprar esta. Me imagino. Espero. Listo. Viajar hacia allá. A lo mejor este director. Va a estar difícil. Muy, muy difícil. Pero a ver. Todavía no anuncian. Si ya... Van a abrir el resto de la ciudad. Puede comprar unas propiedades. Vamos a ver. Ok. Una vez que se compre una aquí en esta calle. Todos se van a venir. A este camino de Homestead. Este director. Ojalá y compre pronto. Para que compre yo. Este es Homestead. Esta también es Homestead. Luego la de las esquinas. Por ejemplo esta. No está en Homestead. A ver. Nada todavía. Esperando, esperando. ¿Cuándo estos dos compren algo? Ya vienen más jugadores. A ver. A ver. ¿Quién va a comprar el primero de estos dos? ¿Quién lo va a comprar? Ok. Ya la abrieron. Pero... Ahí está. ¿Quién va a comprar primero? Por enseprense. Listo a viajar. Listo a viajar. ¿Quién? 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 Nadie la ha comprado. Oh wow. Nadie, nadie. ¿Se atoró esto o qué? Ahí está. No. No se compró. Huh. ¿Quién sabe qué está pasando con el sistema? Se abren y se cierran las propiedades. ¿Quién? Ahí está. Vamos para acá. Lo mandamos. Confirmamos. Esto ya está allá. Voy a comprar una. Ah, me la ganaron. Comprar. Comprar. Sí. Taxi, 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 taxi. Verificamos. La compramos. Oh no. ¿Cómo que la bloquearon? Si yo gané primero. Algo está fallando. Ya. Uf. Se tardó, se tardó esto. Qué estresante. No me sale nada. ¿Quién sabe? No sé si no me la dieron. Ya la compraron acá. Sí, se va. Se pierden las colecciones. No, no me deja mandarlo. Ah, qué frustrante. Confirmamos. Confirmamos. Déjame una, déjame una. Compramos. Montañas, montaña, montaña. Verificamos. Ah, no. ¿Cómo que? Si yo la compré primero. Se tardó esto. No sé por qué. Ah, no. Me la va a dejar comprar. Sigue haciendo esto. Ah, qué coraje. No me dejó comprarla. Qué coraje. Café, 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 café. A ver. Déjame, cómpramela. Déjame. Uf. ¿Se me las dejó comprar o no? Esta es mía ya. Ya es mía. Vamos a subirle. Sí. ¿Me la va a dar o no? Ahí está. Ay, qué bueno. A lo mejor le voy a bajar a 20 UPEX a todo. Para que me vengan a visitar. Ya me quedé pobre. Ya me quedé pobre. Aquí quería yo comprar en este. ¿Cuánto cuesta? Madre. Medio millón. 31 mil. Quiero comprar esa. Ay, no me iba a dejar. No, sí. Lo último que me queda. Aquí me lo voy a gastar. Ya. Se acabó. Se acabaron los UPEX. Se acabó. Se acabó. Ahorita los pongo en colección. ¿Por qué compré esta? Cuando estaba yo leyendo sobre Santa Clara. Esta sección de la ciudad es de las más viejitas. A ver si encuentro el. ¿Dónde encontré eso? Miren cómo es la falleta. Por eso nadie la quiere comprar. Porque no es de Homestead. Interesante. ¿Qué es esto? Nada. Nada importante. Franklin Square. Así se llama. Esta sección. Franklin Square. Ya es todo lo que puedo comprar. No creo que me quede más. A ver. ¿Ese de qué es? Tres mil. La compramos también. Están haciendo el feo. Una más. Otra. Verificamos. Ahora sí no tenemos nada. Pero. Si nos vamos aquí a las colecciones. ¿Qué era? Homestead. Ya tengo esta. Esta. Todavía no me la da. No me la quiere dar. ¿Por qué no? Que no me la hayan quitado. Puras ballenas. Yo no soy ballena. Soy un hermoso pececito. Como diría la Dora. A ver otra vez. Vamos a ver. ¿Cuánto están las FSA? 2,500. No, no está nada mal. Los que empiecen aquí. Creo que sí van a poder completar su colección. Llegará a Blander rápido. Otra vez. Vamos a intentar. Ah, ya me la dio. 18,000. Perfecto. Valió la pena. Sí, es que aún no. Ya me los dio, miren. Pero no me. Dio el premio ese. ¿Dónde está? El Southwest. Lo mandamos acá. Confirmamos. 67. Dios. Madre mía. ¿Ya vieron los precios? Yo pensé que iba yo a poder comprar algo. ¿Cuánto cuesta la FSA? No, ya me voy. ¿Quién fue el que dijo que sí era el barrio pobre? No me acuerdo. Estaba yo platicando con alguien. En el Discord. Ah, un avioncito. Listo, un avión. Es mi propiedad. Lo mandamos. Dame el avioncito. No me quiere dar el avioncito. Que no me lo quiere dar. Se congeló el avioncito. Vamos a venderlo otra vez. Ya se lo comieron. Ya me lo quitaron. No funciona el avioncito. No sé por qué. ¿Este cuál es? Twin. Si pongo la colección. Aquí. Se está trabando un poquito el juego. Aquí le ponemos esta. Y le vuelvo a los cambios. Se está tardando. No sé. Un error. A ver si mencionan algo. En el canal de Discord. No me lo deja meter en la colección. Ya me lo puso. ¡Eh! Que no tengo propiedades. ¿Dónde está? ¿Dónde se fueron? A lo mejor me espero. Ah, no. A ver. Esta. No la puso. Uy. Ahorita van a decir que ya se bloqueó todo. Ajá. Bueno. Necesito comprar algo acá. ¿A cuánto están? Necesito una propiedad chiquita. Pura CFCA. Vénganse para acá. No están tan mal de precio. ¿A cuánto están? ¡No! Voy a alcanzar para nada. Están carísimas. Carísimas. A ver. Aquí en estos. Ya se vendió todo. Ah, no. Vamos para acá. Vamos para acá. Compramos aquí. Muchas gracias. Taxi, taxi. Taxi. Gracias. Compramos. Aquí necesito tres. En la área para encontrar. Para juntar la colección. Ya me la quitaron. Otra de tres mil. Cuatro mil. O no. Palmeras. Espero que siga comprando en el lugar correcto. Vamos a ver colecciones. Vamos a ver colecciones. Norte. Estoy en el lugar correcto, ¿verdad? Norte. Norte. Cero uno, sí. Vamos a ver si podemos seguir comprando. Para venderla. Chimenea, chimenea, chimenea. Vamos a ver si las puedo vender rápido. Vamos a ver. Vamos a ver las colecciones otra vez. A ver. Dame mi bonus para que pueda comprar otra. ¿Cuánto es? 500. Algo es algo. Gracias Aquí creo que puedo comprar esta Lo único que me falta es Ah, déjenme bajar el precio Para que me visiten Colecciones ¿Todavía no salen? ¿O no la compré bien? Y al final sí me la dio Aquí están las tres propiedades que Puse en esta colección Tuvieron problemas No se podían poner las propiedades en las colecciones Agarré esta colección limitada La de Homestead Y vamos a ver qué más La de Santa Clara No me fue nada mal A muchos jugadores se les atoró el juego No pudieron agarrar los cents Qué bueno que junté mis cents Antes de venirme a Santa Clara Tenía yo 10 creo Así es una apertura Familia Puede ser emocionante Puede ser frustrante Nos regalaron los Sparks A los que estuvimos aquí Ya puse mis propiedades a la venta Si vieron mi video de la estrategia No me importa vender rápido Por eso estoy pidiendo 50 mil UPEX Si pueden ver acá Este está pidiendo 15 mil No me la van a comprar a mí Pero tal vez en 2 o 3 meses Llegué una ballena Y me empiece a comprar todo por acá Si ustedes son Applanders Vénganse para acá Todavía hay muchas propiedades FSA Con gusto los visito Si están acá Me voy a quedar un ratito más Tal vez unos 2 días más Me quedo por acá Y manden la dirección Ahí en el canal de Discord Pongan el mensaje de dónde Están sus propiedades en Santa Clara Y los visito con mucho gusto Ya casi llegamos a los 100 miembros del canal Voy a regalar una propiedad Y una tarjetita de Appland Aún estoy tratando de averiguar Cómo voy a poder regalar una propiedad Al ganador No sé Pero algo Algo vamos a hacer Dejen un like familia Y nos vemos despuesito